Bueno, yo sí, no estoy bien, pero... ¿Cómo lo va a pasar bien? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Un tono de un medio también? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué quieres? ¿Salud? ¿Por qué? Sí, venga, haz la aguita, ya. ¿Por qué? Múrele la aguita. Sí, ya vamos. Porque, créanme, no va a ser falso, no va a ser falso, porque, porque es que ya no está bien cariñado, no sé, pero ya está bien cariñado. ¿Qué es lo que pasa? Sí, digo. Quiero que, si quédeme un, no sé, un recuerdo para recorrer así, pero, un abrazo. Quiero que, ajá, de mi sorte, le traigo un regalo, y se lo voy a dar con todo el cariño que le tenga, y que, para que se recuerde siempre de mí, y que, me lleve siempre el timón. Es que la mente, no quiera quedando en el corazón. Es perdón, en mi corazón sí me lo debe llevar para el corazón. Es que la mente. Se han de irse a cantar de mí, y que estoy para mí. Ahí está. No va a ver. Ahora sí, sin cadernas, la verdad. ¿Cuál? Llegaré un telco. Ay, para dejarse. Ah. Bien, ya no me va a volver a ver también, donde no para mí. Pues tú, una cadena, no puedo dejarse. Ah, se va a quedar sin cadena, se va a quedar sin cadena, la de él me va a dar. Igual la mujer es bonita. Sí, que era así. Y aquí lo voy a llevar en mi corazón para cantar a la vida. Vaya, ella sí sabe, lo va a llevar en el corazón y él en la mente. Ya, Laurita, vámonos. Ya poquito de tiempo, ¿la damos? Ah, pues sí. No me damos nada. ¡Ostros! Hombre, piensas que Navidad es. Tendrás que bañar, Laurita. Siempre la voy a llevar en mi corazón. Vámonos ya, vámonos. Ya esta despedida que sea así, ya no quiero verlo. Y usted, por favor, no quiero que la ande buscando, oiga. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Por favor, no quiero verlo. Por favor, no quiero verlo. Por favor, no quiero verlo. ¿Quién es, para cantar? ¿Quién es, para que te toque? A la verdad. A la verdad. A mi pincelcita bella. para siempre la voy a estanear la voy a la voy a con letra tanto que la quiere y esa se la viene rebatar así por aquí la voy a ser y la voy a ser la voy a ser la voy a ser y hay que Gracias. 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 ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Quién quisiera ir? ¿Quién quisiera ir? Se la pasada, mi reina. ¿Qué le orní? Mi ame. Tómame cara de oliva. Esa cara que trae no me gusta. Y como le dije ya, última vez. Última vez que lo miran. No quiero que lo vuelva a ver ni escondida ni nada. Yo me voy a dar cuenta. Oiga. Pero si... Ay, no, ¿qué es eso? Ay, sí. Ay, como que un monito. Es como que la cara de él igualita. Quizás él tomó unas fotos en el avión. O con la cara de él. Díjese que esa no me gustaría que lo anduviera. No, 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 no. Eso no quisiera yo que lo anduviera porque ahí van a... No, 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 no. Y es porque que iba a dar falta de mi corazón. No se jade. Y él en la mente dijo que se la llevó. Ni siquiera en el corazón. Y usted dijo que en el corazón. Ay, muchachita, muchachita. Ay, buena bonita. Qué bonita anda. Ay, mucho más, mi amor. Ay, qué bonito. Ay, muy guay. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ay, muy guay. ¡Qué bonita anda! ¡Lástimo que se toman flores! ¡Tiene flores hay para llevarle una! ¡Uy, hombre! ¡Estoy campeando yo! A ver, me hacen gran que sean flores de aquí para que cuando pase y me vuelva a ver. ¡Qué bonita! 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 ¡Es tan joven! ¡Qué bonita! ¡Es tan joven! ¡Ahí está joven! ¡Gracias LGBT! ¡Sí tendré esa, gracias! ¡Eso tendré mucho! Lo voy a llevar así Aquí le traigo esta florcita con mucho amor y cariño Y... ¿Cómo le diría? Con mucha amistad, así lo voy a decir Voy a ver, voy a ver Así que ni lo piensen Lo que quieran El mensaje es mi serenito Que lo va a ir a buscar Miren Es el primer, es el primer hotel Para cada uno molesta este hijo y mal educado No vio como me trato a mi Y yo soy una mujer, no tenía que haberse portado así Laura, Laura Reaccione Yo le estoy haciendo un bien Usted me lo va a agradecer Me lo va a agradecer muchísimo Sí Ahorita usted, ¿por qué? ¿Por qué? Se le fue el mundo No, se le fue un bicho frío Piensa que yo le he solucido su corazón Que lo sepa Ahorita 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 ¿Sale? Ahorita Mira, mira Él es su amiguito Mira El pelito parado es su amiguito ¿Qué fue? Él, él Sí, quiero que sea conmigo Mira Sí, yo me traí una florcita Mira Ay, qué bonito Laura, ¿por qué se porta así con él? ¿Qué le pasó? Dejen de estarse tocando Porque tú por estar viendo eso No, aquí está su amiguito Mati, mira Sí venía para salirles enfrente Me tiré allá para llegar detrás Para sorprenderla Ay, oiga Laurita Con él sí Miren Están de la misma edad Van a andar jugando Divirtiéndose No, pero yo Acá no Y aquel otro Aquel hasta barba tiene ¿Para qué? ¿Y quién es? Un pelito parado Pero no es parado usted el pelo Pero a usted Compensa Compensa La que ella está todo Yo no sé por qué es así ¿Ah? Yo no sé por qué Se está portando así Sí, sí Laurita Laurita reacciona Pero Somos Tengáyésele 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 ¿Cómo jugaban? Ah, sí Pero ella no quiere Ah, pues sí, hijo Pero usted rebúsquese Que no lo que cuando la guayaba No está madura Hay que ponerla a madurar Y madura Así que rebúsquese Vamos a jugar Sí, vayan a jugar Vayan No, no tengo ganas Diviértase No, no tengo ganas 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 Qué bonita la cadenita Sí, sí, también una persona Más bonita Esto va a ser chulo Persona que se lo haría Chulo, guapo Puedo comprarte una más bonita ¿Vas? Sí, una de... Un monito Una carita mía Le voy a dar que va a ser más bonita Ay, sí, una carita como de chanmiro Mira, ahí está lindo el niño Y él que sabe Miren La niña está bonita Igual a la persona con la... Más bonita Más bonita Más bonita Más bonita ¿Eh? ¿Eh? Laurita Laurita ¡Vaya a jugar con el niño! ¡Distráigase! ¡Distráigase hija! ¿Qué le estoy diciendo que ya no? ¡No está jugando! ¡Vaya a jugar con él! ¡Vaya a jugar con él! ¡Vamos a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Laura vaya a jugar! ¡Laura! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Listo! ¡Enamorado! ¡Algo así se le mira! ¡Vaya a jugar con él! ¡Vaya a jugar! ¡Vaya a jugar! ¡Vamos a jugar! ¡Ya vamos a ir a la casa! ¡Sí! ¡Entonces no quiere jugar con él! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ese niño es conmigo! ¡Ese tiene que estar conmigo! ¡Ese tiene que estar conmigo! ¡Usted no haces conmigo! ¡Salud! ¡No! ¡Ese lo fue! ¡Mira si! ¡Quien será esta acuación arrastrado! ¡Que me está quitando la amistad de Laurita! ¡No! ¡No! ¡No tengo que dejar que eso! ¡No lo conozco! ¡Pero! ¡Aquí un viejo! ¡No sabe ni bañarse! ¡Igual a yo! ¡No! ¡Pero yo me baño! ¡Pero que no me tienen que quitar la amistad de Laurita! ¡Pero que no me tienen que quitar la amistad de Laurita! ¡Pero que no tengo que la amistad de Laurita! ¡Pero que no tengo que la amistad de Laurita! ¡Pero que igual la trabajo va a derravar! ¡Pero que ella ya está más conmigo! ¡No me doyá! ¡No me doyá! Los uniformes de los niños necesito a que se me sequen ¿Por qué? ¡Tienen que ir a la escuela! ¡Pero que ella se me la cabía! ¡Pero que ella me la cabía! ¡Pero que ella me la cabía con un otro airecito más! ¡Esta es la escuela! ¡Igual que ella tengo que ir a ver los que me sequen también! ¡Si ya! ¡Pues vamos a que me digan! ¡Ah! ¡Ya se puede! ¡Pero que ella la vamos a poner dentro de la revista! ¡Como me sequen! ¡Pero que ella le sana! ¡Pero que yo me sequen! ¡Es ropa de mi mami aquí! ¡De veras tengo que dar! ¡Se que es para dártela! ¡Pero que no suya! ¡Porque lo que me gusta! ¡Qué haces lo que está haciendo aquí David! ¡Oye usted! ¡Pero que no soy guapa! ¡Yo! ¡Si soy yo! ¿Porque? ¡Y que te pasa vos! ¡Qué te pasa! ¿Por qué? ¿Que ella no iba a reconocer o qué? Si es y yo sé cómo es la bolca. ¿Y entonces? Un bicho. Un bicho. A ver en qué bolca. No me han llegado rumores vos. ¿Y eso? ¿Vos sabías que la Laurita era mi mejor amiga? ¿No es? Creo. ¿Y por qué? No, 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 no. Es una cadena. Una cadena. Qué rara. Fíjate que ha pasado cosas muy raras con la Laura. Supuestamente anda con un bicho. Porque la María la estaba buscando. ¿Cuándo? No lo conoces. No, yo no sé quién es. ¿Entonces? Y ahí andaba la pobre mujer afligida y vos que venís a decir que ella no es tu amiga. ¿Y qué pasa con la Laura? Una cadenita. Un bicho de la dama. Imagínate. Yo le digo a llegar aquí enfrente. Y fui detrás. Para llegarle con una florcita. Ay qué lindo. ¿Qué crees que hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ay si está bien malo entonces. Yo tenía que buscar a ese bicho. Sí porque igual yo no sé quién es. Ni siquiera lo he visto pasar por acá y a veces la Laura sabe pasar por aquí. Sí. No te preocupes voy a saber que la Laura va a cambiar y va a recapacitar lo que es. Le dije vamos a jugarla ahorita. No. No. Es una cara de mono. Más que una cara de mono le han dado. Qué bonito tiene. Pero viene que está bueno. Ay esta que bonita. Sí. Sí. En serio. Y ya me imagino que gustos de tener ese bicho. O sea una cara de mono le voy a dar. Pues sí. Sí. Y se ve que el bicho es bien decente o. Sí. Saber quién Dianche es. Y yo me lo conozco por algún lado de mi padre. Fíjate que lo tengo que conocer. Tengo que saber quién es. Mira. Si vos ves a un bicho como Laura. Ya sabes donde me mantengo yo. Y donde vivo. Yo tengo casa. Sí. Si no me estoy en la casa y estoy allá en el posto. Va. Corre rápido. Sí porque la verdad ese muchacho que dicen que anda con ella me ha traído bastante sospecha. Todo el mundo anda hablando de él. Es que no sabemos quién es. Pero vos si es diabo ya sabes quién es. Y tal vez algún día la haya visto por ahí también. Es que como uno hay veces que pasa. Se encuentra la gente en la fe y ya. Pero no te recuerdas que la haya visto. No. No lo he visto ni lo quisiera ver. Porque si lo veo. Lo agarras. Lo voy a agarrar en que ser. Pero igual a veces si ese bicho no le quiere.